Frida Kahlo nació en 1907 y solía decir que había nacido en 1910, año del estallido de la Revolución Mexicana, un poco para asimilarse a uno de los acontecimientos históricos que habían transformado verdaderamente el panorama en México. Frida Kahlo empezó a ser interesada en el mundo de arte. Cuando era 12 años, lo describió en sus recuerdos. Y empezó a mirar los primeros libros de arte. Y con 15, empezó a hacer sus primeros dibujos. Pero la pintura empezó solo después de la gran accidente que se experiencedaba cuando era 18, en 1925. Y después, tuvo que darse su intención de ser un doctor medico, que era su deseo original. Ella iba a estudiar medicina y a partir del accidente se dedica enteramente a la pintura. Por supuesto que el accidente es un punto de partida en cuanto a ella ejecutando su vida profesional ya como artista. Pero también creo que el accidente y vivir postrada en la cama ofrece a Frida Kahlo una perspectiva que no tienen otras personas que están viviendo una vida medianamente normal. El hecho sorprendente es que con su primer portráfico que se pintó en 1926 para su amante, José Gómez Arias, se puede ver cómo se pintó desde el primer día perfectamente bien. No tenía profesora, no visitó ninguna academia. Ella era autodidacta y solo sabía cómo pintar. Así que es un talento que ella fue nacida con. Ella tenía un talento natural y después dijo, pintar y pintar es la única cosa que puedo hacer. No hay nada más que me importe. Además de este retrato doble, también hay como otras muchas duplicidades de conceptos que tienen que ver con el amor y con la tristeza, con el odio y también con un sentimiento de amor fraternal hacia Diego Rivera, con lo que creía que Diego Rivera amaba de ella y lo que no, con lo que tenía que ver los opuestos de toda la herencia europea de Frida Kahlo y toda la herencia indígena de Frida Kahlo. Desarrolla un paisaje único. Creo que ahí también encontramos a una artista única que es muy difícil encasillar y es muy difícil como de inscribir en movimientos o de compararla con otros de sus colegas porque lo que hace ella es que si bien utiliza también este catálogo de imágenes que tienen que ver con México, también desarrolla un paisaje íntimo, una forma de representar sus sueños. Ella decía, no necesariamente represento mis sueños, pero sí que representaba sus pensamientos y es la expresión de un estado de ánimo lo que vemos en su trabajo. Hace un mapa o hace un paisaje de su interior y su interior está comunicado constantemente entre el sueño y la realidad. En los portraitos de los self-portraits ella muestra cómo quería ser visto por los otros. En los dibujos, ella muestra mucho más su interior real, un masqueado, y eso es lo interesante de los dibujos. Los dibujos empiezan a tener esta enorme importancia hasta el gran contenido, que yo creo que es la gran pieza dibujística de Frida, que es su diario. Su diario es una obra extraordinaria donde a través de, si bien son dibujos a color, pero son dibujos, la intención es dibujística, no pictórica, va desarrollando toda esta idea de sí misma, de su cotidianidad, a través precisamente de lo que le era más familiar, que era el dibujo. Yo creo que uno de los estudios más interesantes que podemos hacer sobre el trabajo de Frida Kahlo está precisamente en el dibujo, creo que es en donde ella fue mucho más libre, desde su calidad técnica hasta la libertad conceptual que Frida Kahlo tuvo, está reflejada en la gran cantidad de dibujos que hizo. Ahí hay un autorretrato que hace de 1932, que trae una malla en el cabello, en donde realmente hace una proeza dibujística en el sentido de que logra realmente el verismo que se hubiera esperado de un gran dibujante en los años 30. Y esto nos deja ver que sí tenía conciencia de que el dibujo era una pieza independiente importante dentro de la creatividad de los artistas. En el dibujo creo que Frida Kahlo deja ir 100% como el caudal de su temperamento. La vemos como la artista educada que tiene en el dibujo un enorme control de lo que está plasmando, pero también el dibujo como una herramienta de liberación, como un ejercicio espontáneo de contacto entre las emociones, entre lo que está pensando y la construcción inmediata de una imagen. Es ahí en donde podemos ver a Frida Kahlo de principio a fin y en donde todavía tenemos mucho que estudiar para reconstruir o para reinterpretar su trabajo ya ahora a la luz del siglo XXI. En Ártica hacía mucho tiempo que teníamos la ilusión de hacer un proyecto sobre Frida Kahlo. Nos hacía mucha ilusión porque es una mujer, porque es un mito, por el valor de su pintura y de su trabajo y porque descubrir los dibujos de Frida Kahlo es una experiencia increíble que además te va acercando a su obra por un recorrido distinto al habitual. En esta obra podemos encontrar la esencia de Frida que es algo que siempre intentamos buscar en nuestros proyectos. Se compone básicamente de tres elementos, el libro de arte, el libro de estudios y el estuche. La obra incluye una carpeta con una lámina aparte que se titula El pájaro en algo. El diseño del libro de arte fue la base desde la que partimos para todo lo demás. Es un libro que es un homenaje a Frida Kahlo, a su vida y a su obra y pretende reflejar todos los aspectos esenciales de su trabajo y de lo que a ella le apasionó en la vida. Es un homenaje también a México, a sus colores. Por primera vez en un libro de arte reproducimos fotografías. Hemos trabajado con papeles distintos en los que en algunos también se juega con las transparencias y con lo que enseñas y con lo que no enseñas. Hay extractos de su diario que además los hemos reproducido con su caligrafía. El eje central del libro es una cuidada selección de dibujos realizada por Helga Prínitz-Poda y está repleta de retratos, de momentos esenciales de su vida o de imágenes oníricas. Las obras de Ártica siempre reproducen obra gráfica de los artistas, mucho menos conocida que los óleos y que la pintura de los artistas y que al mismo tiempo es un camino muy interesante para recorrer y llegar a conocer el trabajo y la obra de un artista. Tiene esa parte íntima y recogida que suponen los dibujos, que es esa parte más personal de un artista que en el caso de Frida muchas veces no estaban pensadas para que fueran expuestos ni para que fueran mostrados. Eran cartas, eran cosas compartidas o con íntimos o muy para ella. El libro de estudios es muy importante por la gran cantidad de obras que recoge. Es la primera vez que se muestran tantos dibujos con una calidad de reproducción como la que hemos conseguido nosotros y que además se estudia por tres autores muy destacados. La primera es Helga Prínitz-Poda, que es una especialista en Frida Kahlo, en su obra. Ella estaba muy contenta cuando empezamos este proyecto porque llevaba muchos años queriendo estudiar en profundidad los dibujos. Después tenemos la colaboración de Juan Coronel, que es nieto de Diego Rivera y un gran especialista. Además, obras que se muestran en el libro de arte forman parte de su colección particular. Y por último, Marisol Arguelles, que es la directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que hace una aproximación al mito de Frida Kahlo. Para la carpeta hemos escogido el dibujo del pájaro nalgón. Este dibujo pertenece a la serie Sepia, que es una serie que se relaciona con el periodo en que Frida estuvo relacionada con Josep Bartolí. Es una lámina de gran tamaño. La queríamos reproducir al tamaño original y decidimos darla en una carpeta aparte. El dibujo del pájaro nalgón es además un dibujo en el que muestran muchas figuras, juntas, mezcladas. Es un dibujo muy abigarrado, en el que además se aprecian las cejas de Frida Kahlo. No es un autorretrato, pero de alguna manera la artista también está presente en este dibujo. La imagen principal de la obra es el autorretrato con collar de espinas y colibrí. Es una obra de madurez de Frida Kahlo. La realizó en 1940, en la plenitud de su carrera. Es un autorretrato, que es una constante en su obra y es algo por lo que se identifica a Frida Kahlo enseguida. Para protegerlo, hemos puesto un velo de hojas de madera. Tanto en el libro de arte como en el estuche, realizamos un juego en el que Frida se muestra y se esconde al mismo tiempo. Intuyes el rostro de Frida y especialmente su ojo es algo que se ve muy claramente a pesar de los juegos de ocultación que hace el estuche y la cubierta del libro. Es un poco una invitación a querer saber más. El valor de la obra de Ártica Los sueños de Frida Kahlo está en compilar una gran cantidad de imágenes. Imágenes que creemos que hemos visto muchas veces y sobre las que hemos leído muchas veces, pero reunir las voces también de quienes son expertos en Frida Kahlo. Estas obras comentadas creo que son un ejercicio nuevo y un ejercicio contemporáneo. No se le había tomado la importancia a la obra dibujística de Frida como la tiene y que en esta edición se ve. Porque el tipo de reproducción fotográfica, el tipo de impresión, es como si la gente tuviera los dibujos en las manos. Y eso hace una edición completamente vivible, porque ya es casi la experiencia misma de estar frente al dibujo. Esta colección lo que nos hace es poder ir una y otra vez hacia el trabajo de Frida Kahlo desde lo más profundo de ella y poder tener reunido la obra, sobre todo en dibujo, de un artista que se encuentra diseminada por el mundo entero. Lo que nos gustaría para todos los que formamos parte de Ártica es que el público que se acerque a esta obra pueda disfrutarla y pueda encontrar a la persona detrás del personaje, al artista detrás del mito. Por primera vez, y después de un intenso trabajo de recopilación y de investigación, podemos disfrutar de todos los dibujos que existen de Frida Kahlo en una obra única e irrepetible. Descubrir sus óleos a través de estos dibujos y llegar a ella de esta manera es un viaje que recomiendo a todo el mundo. Estos dibujos que pueden ver por primera vez, gracias a este libro, tenemos la posibilidad de entrar en el mundo de sus sueños. Estos dibujos han sido realizados espontáneos y no están planejados. Nosotros nos damos acceso a sus emociones mucho más que las pinturas que se ha hecho para el mercado y para poder venderlos. Y el título se encaja con él porque no se puede ver sus sueños solo en este libro, creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!